A partir de la implementación de los operativos Blindaje Morelia y Blindaje Zamora, se ha logrado disminuir significativamente el homicidio doloso en ambos municipios, informó el secretario de Seguridad Pública, General José Alfredo Ortega Reyes. Durante la rueda de prensa que encabezó junto con el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, y la directora del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Lorena Cortés Villaseñor, el titular de la SSP, vio a conocer los resultados en poco más de dos meses de la implementación de dicha estrategia policial, donde destacó una disminución en el homicidio doloso del 48% en Morelia y del 17% en el municipio de Zamora. Estos operativos obedecen a uno de los ejes fundamentales de esta secretaría, que es fortalecer la presencia física en las áreas de mayor violencia para recuperar los espacios de paz. Nuestra meta es clara y para ello estamos trabajando con la participación de la 21 Zona Militar y de la Guardia Nacional, con quienes realizamos todos estos operativos en conjunto, con esfuerzo aéreo y terrestre, lo que ha permitido hoy dar buenos resultados, aseguró. Ortega Reyes explicó con el decomiso de 13.5 kilos de sustancia granulosa, con las características de la metanfetamina, 38 kilos de hierba verde y seca al parecer marihuana, y 94 gramos de cocaína, en su mayoría distribuidas en pequeñas dosis, se logró incautar narcóticos con un valor de más de 3 millones y medio de pesos en ambos municipios. La Secretaría de Seguridad Pública reitera su compromiso de velar por la tranquilidad de la ciudadanía, por lo que continuará con honestidad y trabajo en el combate a los delitos que más vulneran a la sociedad en cada uno de los municipios de Michoacán. En caso de ser víctima de un delito o presenciarlo, denuncia los números telefónicos de emergencias 911 y 089 a fin de recibir atención policial oportuna, informó Párez 113, Luzma Cervantes.